...muerto de Santa María, la melodía le dará acto al caminante y a compás de brumería. Y el rosa mora, que al nacer de nuestro suelo, le sirvió de cantar ahora. Y en un querido, desocó todo el misterio de la luna por el río. Que yo moro, ay, ay, que yo moro. A decirle a una morena, vida mía, que te quiero. Pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro. Para el llanto y la alegría, para cobrar un tesoro. Campana de plata y de oro. Siempre tiene Andalucía que hirio, que hirio moro. De la Armería hasta Málaga, la veña desde Ronda a Punta Ubría. La melodía, prima hermana de los moros, moros de la morería. Por Seguirilla, se vistió vestido largo la giralda de Sevilla. Por Martínez, sirva el aire granaito y en los altos minarete. Que yo moro, ay, ay, que yo moro. Pa' decirle a una morena, vida mía, que te quiero. Pa' expresar la valentía de un buen mozo frente al toro. Para el llanto y la alegría, para cobrar un tesoro. Campana de plata y de oro. Siempre tiene Andalucía que hirio moro. Y de oro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!